Bueno, la de cosas que han pasado este fin de semana, para empezar el domingo y la macromanifestación en Barcelona. ¡Huy de voz a prisión, huy de voz a prisión, huy de voz a prisión! España no se unía tanto desde el Golden Lista, un gran triunfo para la unidad y en especial para los chinos que vendían banderas de España. ¿Bandela? ¿Bandela chis? ¿Cerveza? ¿Cerveza flía? ¿Gafas de bloma? Nuestro querido Puigdemont, a pesar de todo, tiene pensado hacer la Declaración Unilateral de Independencia, o DUI, no confundir con DIU, que es lo que se ponen las mujeres ahí, aunque tampoco estaría mal puesto el nombre, ya que ellos hacen lo que les sale del coñ**. Para cuando se emita este vídeo, probablemente esto ya lo sabremos, pero dicen que tiene pensado hacer una declaración simbólica de independencia. Pero vamos a ver, ¿Esta qué maricona es? ¿Qué es una declaración simbólica de la independencia? ¿O la haces o no la haces? ¿Cómo se hace de manera simbólica? ¿Por iconitos del WhatsApp? Desde luego, para que él y todos los demás se crean su propia mentira, va a tener que fingir bastante bien. Espero que su mujer le haya enseñado en eso. Como sabéis que me gustan los pequeños protagonistas de las historias, vamos con los de esta semana. Por ejemplo, Furo Coches, que ha enviado 150 pizzas a la policía. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y afretadas. ¡Alto! Policía del Hidrato. Suelte esas grasas saturadas y nadie saldrá herido. Y como lo que más une en España es la comida gratis, pues la policía dio buena cuenta de ello en su Twitter. Aquí está, aquí lo tenemos. Muchas porciones de una misma pizza. ¡España! ¡Uder! El hambre agudiza el ingenio, ¿eh? Pero espera, espera, ¿qué es que no se quedan ahí? Pone, postdata, riquísimas. Pero vamos a ver, policía, ¿a quién queréis engañar, hombre? Si todos sabemos que las pizzas del Telepi, pues hacen más daño que el independentismo. Más cosas de este fin de semana. Varias discotecas de Madrid han pinchado el himno de España en sus sesiones. ¿Eh? Con lo bailable que es. Probablemente la única vez que has echado de menos despacito. Otro protagonista inesperado ha sido Risto Stoikov, el ex futbolista del Barcelona, que ha llamado fascista a Soraya Sainz de Santa María. Esa no te la esperabas, ¿eh? Te le pongo así poco más grandota. Su abuelo, franquista. Su padre, franquista. Esta, franquista. Su hijo es franquista. Y esta demanda las cosas que tenemos que hacer. Por favor, dimite ya. Pero esto es muy fuerte, ¿eh? Que este tío lleva años en España y aún no sabe hablar español. No sé por qué no se dedica a lo que hacen todos los ex futbolistas. Engordar. ¡Dime sangre! ¡Dime sangre! ¡Dime sangre!